Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que lugar del mundo entero nos visitan Soy Muke, hoy venimos con Grand Saga Unlimited Yo creo que es uno de los mejores juegos web 3 del 2023 La verdad es que no me la creo que esté en web 3, no me la creo Pero es un juego web 2 muy bien hecho, inclusive tiene su propia wallet dentro del juego Ya lo van a ver en videos que voy a colgar, una locura de verdad Mis felicitaciones a los desarrolladores Ahora vamos a ver las clases Primero Elementalist, que son como que los supports healers Tienes dos subclases, primero Priest, como pueden ver en el videito Lo que hacen es supportear, curar y tienen buff defensivos Así que si es un estilo de juego, que dicho sea de paso siempre lo buscan para raids Tienes que ser Priest Por el otro lado, Krio Mancer ¿Qué hace? Acá si mete un poquito más de daño Tiene habilidades de crowd control, o sea, es para meter un montón de debuff Y hace que puedan debilitar al enemigo Así que este es un support estrella del Krio Mancer Y créanme que cuando dice damage, pega muy fuerte Ahora Guardian, yo diría que es de la mejor clase de todo el juego No he visto algún Guardian que se quede sin team O sea, todo el mundo lo quiere en su equipo Y hay muy poquitos, por lo menos en esta beta No es beta, es como que Playtest 2 No he visto muchos, o sea, más he visto en otras clases Y siempre lo quieren para raids, o sea, para lo más importante del juego, ¿no? Así que esta es una gran clase Son los tanques Como pueden ver, Centurión es el que tiene más defensa O sea, tiene muchísima Aparte protege a los aliados Este es básico, como pueden ver ahí, su gran escudo En cambio, Breaker Breaker también es un tanque Mete estados alterados Pero además mete daño en área Yo no sé cómo un Breaker Pega más que un Warrior Que es mi clase Me he dado cuenta que él tiene un poder Que destruye en área a los enemigos Y eso que el que mete daño Se supone que es el Warrior Así que Breaker está muy bueno Y además que siempre lo buscan para raids Porque es un especialista matando a jefes Ahora tenemos Gunner Si tú quieres atacar a distancia Este es tu clase Como pueden ver, tenemos a Saul Que a corta distancia usa escopetas Y a larga distancia usa doble pistola Entonces hace mucho daño En uno versus uno es muy poderoso Y es un melee mid-range DPS Entonces a Saul está chévere, me gusta Por otro lado, tenemos a Blaster Blaster también es un montón de daño Ahora ella sí mete daño en área Y es un mid-long-range O sea, este yo creo que te va a servir más En muchos casos Más que a Saul He visto que la está rompiendo Blaster Creo que mi segunda cuenta va a ser con este Con Blaster Y miren, miren sus habilidades Está buenísima De corto alcance De largo alcance Mete una metralleta increíble Nada, está de locos esta clase Está muy bonita la verdad Warrior es el primero que elegí Básicamente es el mejor en uno versus uno Pero contra otras personas O sea, el PVP Contra PB no es tan bueno que digamos Ojo Entonces tiene Strong Risk Tactics Significa de que él se quema por dentro Y eso hace que pegues más fuerte O sea, sacrificas vida Para hacer más daño Pero no es tan efectivo la verdad Porque te quita tanta vida Que al final si no tienes un support Que te esté curando Te puedes morir rápido Así que esta es una clase Pensado más para PVP Y mago Tenemos con los maos Con los DPS Muy bonitos Acá en este caso Tenemos a Piromancer Que mete poderosos ataques en la O O sea, que sirve muchísimo para raids También tenemos ataques a larga distancia Este lo veo como una muy buena clase Y Summoner Que no he visto mucho Que digamos en el juego aún ¿Qué hace? Simplemente invoca criaturas Para que ayuden en el campo de batalla Hace una curación en área Tus aliados Está buenísimo Y hace como que daño Y su poder está en el medio Parece que creo que como que Nadie lo usa por esa razón Así que dime ¿Qué personaje te ha gustado más? ¿Cuál elegirías tú? Yo de verdad Elegí Warrior Pero como es una opción Elegiría el Blaster Me parece increíble Si siempre quieres tener team Te recomiendo los Guardianes Y también los Elementalis Porque ambos están buenísimos Así que Ese ha sido el video de hoy Muchas gracias por ver Si te gustó Por favor dale un me gusta Suscríbete Que estoy en Twitch Casi todos los días Streameándolo Sobre todo ahora Hasta el 20 Que cry Ahí y acá Si no me equivoco Así que nos vemos por ahí Gracias Chau chau